Muy buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy hemos llegado al fin de esta novena. Hoy nuestra Reina del Cielo culmina con nosotros este peregrinar, pero ella continúa en nuestros corazones, en esa gran solemnidad del día de mañana. Por eso, Virgen del Carmen, quiero pedirte que si sufro alguna dificultad, ayúdame. Que si llego a extraviarme del camino, guíame. Si el mal me atormenta, protégeme. En momentos de duda, oriéntame. Cuando esté enferma, sálame. Si me encuentro sola, acompáñame. Si mi fe flaquea, fortaléceme. Y en los momentos difíciles, dame la fuerza. Nuestra Reina del Cielo, te pedimos al final de esta novena, que sigas junto a nosotros. Que nos lleve siempre allí, en tus brazos, protegidos bajo tu velo y bajo tu santo escapulario. Hoy hemos llegado ya al noveno día. Haremos entonces este santo día. Después iremos a la Santa Eucaristía. Después queremos que sigamos de la mano de nuestra Reina del Cielo. Después de haber realizado ese santo rosario, tal vez no lo he realizado directamente con ustedes. Porque estamos haciendo el novenario a nuestro hermano Salvatore. Por eso, todos estos nueve días, a las seis, los invitamos a que nos acompañen aquí en la Casa de Oración. Por el alma de nuestro hermano Salvatore. Pero ya he coronado a mi Reina del Cielo con esas cincuenta y tres rosas. Por eso, vengo a finalizar de la mano de ella esta novena, que hemos hecho con gran gozo en nuestro corazón. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella. Y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento. Y te pido, me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido. Por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia. Nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo servirte y agradarte. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura alabe a nuestra Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pedimos, si ha de ser, para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días. Oh, Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirla me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos. Te saludo una y mil veces diciendo estas tres Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Noveno día, cumplir con mis obligaciones de cristiano, y la devoción del santo escapulario, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que extendiendo tu amor, hacia los carmelitas, aún después de la muerte, como piadosísima madre de los que visten tu sagrado escapulario, consuela sus almas, cuando están en el purgatorio, y con tus ruegos consigues, salgan cuanto antes de aquellas penas, para ir a gozar de Dios, nuestro Señor en la gloria, te ruego, Señora, me alcances de su divina majestad, cumpla yo con las obligaciones de cristiano, y la devoción del santo escapulario, de modo que logre este singularísimo favor, así, Señora, te lo suplico, humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar, las promesas y gracias, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh Santísima Virgen del Carmen, con esta novena, y en estos nueve días, peregrinando de tu mano, te hemos suplicado, por todas nuestras necesidades, por todas las necesidades que han colocado, todos nuestros queridos oyentes, que están allí haciendo la novena, que seas tú esa madre intercesora, por todas ellas, para que tu amado Hijo, nos rodee la salud mundial, la paz, el bienestar, la fuerza y la fortaleza, para llevar a cabo nuestra vida, y el largo trajinar en esta vida. Gracias Virgencita, por tu amor y por tu bondad, confiados estamos, en que tú has llevado todas nuestras intenciones, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y sobre todo, a los pies de tu Hijo. Gracias Madre hermosa, Madre de amor, Madre llena de humildad, Madre, que siempre eres esa mujer, llena de grandes virtudes. Amén. Oración final para todos los días, Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora, de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos relazos, de esta tu querida insignia, oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes, ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna, tu amorosa protección. Te recomiendo, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, mis necesidades, las necesidades de todos nuestros oyentes, así como las de mi Nación Venezuela, y las de todo el mundo. Queremos también, pedirte por las de nuestra familia, nuestros parientes, nuestros amigos. Mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo hoy, como yo deseo amarte siempre, y por toda la eternidad, así sea. Vamos a realizar la consagración a la Virgen del Carmen. Todos desde allí, desde donde nos están escuchando, desde donde llegan estas ondas, y desde donde ustedes sintonizan la voz de Dios, la voz del Padre, la voz del Hijo, la voz del Espíritu Santo, y la voz de nuestra Reina amorosa, de amor, de bondad, y de misericordia, nuestra Reina del Cielo. Consagración a la Virgen del Carmen Oh María, Reina y Madre del Carmelo, vengo hoy a consagrarme a ti, pues toda mi vida es como un pequeño tributo por tantas gracias y beneficios como he recibido de Dios a través de tus manos, y porque tú miras con ojos de particular benevolencia a los que visten tu sagrado escapulario. Te ruego que sostengas con tu fortaleza mi fragilidad, que ilumines con tu sabiduría las tinieblas de mi mente y aumentes en mí la fe, la esperanza y la caridad. Para que cada día pueda rendirle el tributo de mi humilde homenaje, el santo escapulario atraiga sobre mí tus miradas misericordiosas, que sea para mí prenda de tu particular protección en luchas de cada día, y constantemente me recuerdes el deber de pensar en ti y revestirme de tus virtudes. De hoy en adelante me esforzaré por vivir en suave unión con tu Espíritu, ofrecerlo todo a Jesús por tu medio y convertir mi vida en imagen de tu humildad, caridad, paciencia, mansedumbre y espíritu de oración. Oh Madre amabilísima, sosténme con tu amor indefectible, a fin de que a mí, de que a todos nosotros, pecadores indignos, nos sea concedido un día cambiar tu escapulario por el eterno vestido nupcial y habitar contigo y con los santos del Carmelo en el reino de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Carmen, tú nos enseñas a reconocer que el Señor ha obrado misericordia en nuestras vidas y que nos dé Él la gracia de vivir como discípulos misioneros. Que su santo escapulario sea nuestro auxilio y llamado a vivir permanentemente en el servicio. Amén. Muchísimas gracias queridos oyentes de Radio Natividad. Gracias por esa receptividad ante esta sintonía para con nuestra Reina del Cielo. Muchísimas gracias. Los dejamos con el culmen de toda oración. La Santa Eucaristía. Y mañana los esperamos a las cinco de la tarde que estaremos haciendo esa gran celebración esa gran Eucaristía a esa Reina del Amor a esa Reina del Cielo como es Nuestra Señora del Carmen. Bendecida noche para todos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amén. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video.